Soy libre como el viento, amor Y la vida me la paso caminando Pero cuando te encontré Desde entonces me la paso en ti pensando Cuando comencé todo Lo pasé pero me crucé Con esa mujer me hizo conocer Algo nuevo que siento Creo que me enamoré Todo lo que eres baby me hace enloquecer Ven aquí conmigo que te quiero conocer Vamos de la mano este mundo a recorrer Cuando estamos juntos todo podemos vencer Desde que te vi sentí algo especial Eres mi chica ideal No te detengas vamos a bailar Vamos al cielo tocar Vamos al cielo tocar Vamos al cielo tocar Soy libre como el viento, amor Y la vida me la paso caminando Pero cuando te encontré Desde entonces me la paso en ti pensando Cuando comencé todo lo pasé Pero me crucé con esa mujer Me hizo conocer algo nuevo Creo que siento Creo que me enamoré Todo lo que eres baby me hace enloquecer Ven aquí conmigo Ven aquí conmigo que te quiero conocer Desde que te vi sentí algo especial Eres mi chica ideal Eres mi chica ideal No te detengas No te detengas vamos a bailar Vamos al cielo tocar Cuando comencé todo lo pasé Pero me crucé con esa mujer Pero me crucé con esa mujer Me hizo conocer algo nuevo Que siento creo que me enamoré Todo lo que eres baby me hace enloquecer Ven aquí conmigo que te quiero conocer Vamos de la mano este mundo a recorrer Cuando estamos juntos todo podemos vencer Todo lo que eres baby me hace enloquecer Ven aquí conmigo que te quiero conocer Vamos de la mano este mundo a recorrer Cuando estamos juntos todo podemos vencer Salve sono Luca Bertarelli in arte DJ Berta Oggi insieme a Claudia andiamo a fare un nuovo video ballo Che si intitola Balcanica È un ritmo cumbia Andiamo a vedere i passi di spalle Dopodiché andiamo a farlo insieme con la musica Prima parte ritornello Seconda parte il ballato Terza parte sarà uguale alla seconda Ma andiamo a chiudere la coreografia Partiamo insieme con la sinistra con le mani così Contiamo insieme via 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Avanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 La segunda parte, las partes son divididas por la base salsa. Sinistro, via. Un, due, tre, cinco, seis, sete. Su las manos. Y vamos con la sinistra con un movimiento de bachino. Un pequeño paso en adelante. Contamos. Uno, due, tre, quattro. Cha, 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 cha. Movimiento sensual. Insieme. Uno, due, tre, quattro. Paso mambo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Seconda parte, base salsa. Un, due, tre, cinque, sei, sette. Uno, due, tre, quattro. Cha, 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 cha. Sensual. Uno, due, tre, quattro. Paso mambo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. E si riparte dalla prima parte del ritornello. Adesso lo facciamo senza pause. Via. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Avanti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Salsa, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, cha cha cha, cha cha cha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salsa, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, Paso mambo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y se reparte da capo. Ok, andiamo a verlo insieme con la música. Ciao, ciao. Pero cuando te encontré, desde entonces me la pasé en ti pensando. Cuando comencé todo lo pasé, pero me crucé con esa mujer. Me hizo conocer algo nuevo que siento, creo que me enamoré. Todo lo que eres baby me hace enloquecer, ven aquí conmigo que te quiero conocer. Vamos de la mano este mundo a recorrer, cuando estamos juntos todo podemos vencer. Desde que te vi sentí algo especial, eres mi chica ideal. No te detengas, vamos a bailar, vamos al cielo a tocar. Soy libre como el viento, amor, y la vida me la paso caminando. Pero cuando te encontré, desde entonces me la pasé en ti pensando. Cuando comencé todo lo pasé, pero me crucé con esa mujer. Me hizo conocer algo nuevo que siento, creo que me enamoré. Todo lo que eres baby me hace enloquecer. Ven aquí conmigo, ven aquí conmigo, que te quiero conocer. Desde que te vi sentí algo especial, eres mi chica ideal. No te detengas, vamos a bailar, vamos al cielo a tocar. Cuando comencé todo lo pasé, pero me crucé con esa mujer. Me hizo conocer algo nuevo que siento, creo que me enamoré. Todo lo que eres baby me hace enloquecer. Ven aquí conmigo, que te quiero conocer. Vamos de la mano ese mundo a recorrer. Cuando estamos juntos todo podemos vencer. Todo lo que eres baby me hace enloquecer. Ven aquí conmigo, que te quiero conocer. Vamos de la mano ese mundo a recorrer. Cuando estamos juntos todo podemos vencer Ven a ti conmigo que te quiero conocer Vamos de la mano ese mundo a recorrer Cuando estamos juntos todo podemos vencer